En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Jason Jay, él es un actor y músico, artista colombiano, muy querido por acá, pero también reconocido en el continente, y por eso lo tenemos con nosotros, porque ha hecho unos personajes que pertenecen a la cultura latinoamericana, como actor, ¿no? Su música urbana, de pronto, para mí que soy una señora mayor, no tan pegada, pero sé que gusta mucho, que gusta mucho su estilo y su swing. Hola Jason, morenazo guapo, ¿cómo estás? Pues feliz, feliz de estar aquí en tu programa, feliz de compartir con toda la gente que hasta ahora tiene la oportunidad de conocer un poco de Jason Jay, y agradecido siempre por estos espacios, y por supuesto con la gente que siempre me brinda ese cariño a través de las redes sociales y a través de cada uno de los personajes y de mis canciones. Sí, así mismo es, y por ahí quiero que, para que la gente se ponga en contexto, porque de pronto las caracterizaciones hacen que se pierda la identidad física de las personas, ¿no? Que yo creo que fue lo que te pasó un poco con ese personaje icónico de la cultura latinoamericana, que fue Pam Belé, el boxeador colombiano, que cuando tú lo mencionas en cualquier país del mundo, Jason, quiero que sepas que lo recuerdan, y dicen Pam Belé, pero claro, fue campeón, sin número de cosas que yo, yo, como no he sido tan, tan seguidora, digamos, del, 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 del boxeo, pero sí mucha gente lo sigue, y tú hiciste ese personaje de una manera muy especial, que nos llenó de nostalgia a todos. Cuéntame un poco de, de tu historia, primero, ¿cómo entras a la actuación? ¿Cómo, cómo es tu vida de niño? Para que terminemos hablando de eso, de los personajes. Mencioné el de Pam Belé, porque sé lo importante que es para el continente, y como sabes, en tacones, es un espacio continental. Pero cuéntame, ¿cómo es Jason Jay? ¿Dónde nace? ¿Cómo son sus inicios en la actuación, en la música y en el arte? Bueno, Carol, mira, yo soy chocuano, el Choco queda al norte de Colombia, esos son los límites con Panamá, soy de la capital de Egipto. Y desde, desde muy chiquito, mis recuerdos son en medio del arte, dañando, dañando ollas, dañando tapas de olla, intentando hacer música con mis compañeros en la cuadra. Y adicionalmente a eso, inquieto por, por, por todo el tema de la interpretación. Entonces, más o menos a los 13 años llego a Bogotá, y empiezo un proceso de, de prepararme, empiezo un proceso de estudiar, y empecé a estudiar en una fundación sin ánimo de lucro. Realmente yo me formé como actor, entre comillas, sin, sin tener que, que gastar más que el tiempo, y, y, y más que metiéndole las ganas de aprender, y aprovechando todos estos espacios donde había talleres de formación. Entonces, en el, en el dos mil, de mil novecientos noventa y ocho, empiezo yo a estudiar a los trece años arte dramático, música, y danza folclórica, danza folclórica colombiana. En ese orden de ideas, digamos que mi, mi paso por, primero en la actuación fue por las tablas. Yo hice teatro siete años, teatro de calle, teatro de sala, títeres, marionetas, y eso me dio como un. Una versatilidad. Me dio como unas herramientas muy fundamentales para poder luego pasar la televisión, que, que fue un choque, digamos, que entre comillas fuerte, porque tú sabes que el teatro es gran, elocuente, el teatro es grande, es amplio, los movimientos son, tienen que ser así para que el que esté en la primera silla hasta que esté en la última silla te vea. Y empiezo a hacer televisión gracias a la música realmente. Yo hacía parte de una disquera en Colombia que se llamaba, se llamaba en ese entonces, porque ya no existe, NBA Music, y resulta que están en NBA Music que hubo una serie muy famosa que se llamaba Padres e hijos, una serie que duró catorce años al aire, y necesitaban un músico que pudiese interpretarse a sí mismo en televisión, porque muchas veces el músico ni siquiera se interpreta en sus videos porque su rol es, 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 es cantar o tocar o interpretar su instrumento. En ese orden de ideas me interpreto a mí mismo con otro nombre en esta serie que se llama Padres e hijos, y eso fue como mi, mi, mi ingreso a la televisión, porque casualmente, después de eso, pasé a una telenovela que se llama Un sueño llamado Salsa, que era también contar un poco esa historia de la salsa caleña, de cómo se vive la pasión de la salsa en Colombia, específicamente en Cali. Entonces, digamos que mis inicios en la televisión estuvieron muy ligados, y es gracias realmente a la música. Oye, Jason, ¿y cómo llega ya, digamos, bueno, toda esa parte fue el inicio, a esos, a esos grandes personajes que has interpretado en las series colombianas? Como la de Pambelé, como la de, ¿fue la selección o la mamá del 10? ¿Cómo fue esa parte que ahí se me perdió un poco? Háblame esa de la selección, de la selección. Bueno, yo, ¿cómo fue? Yo no estuve en la selección, pero sí protagonicé la mamá del 10. Exacto. La mamá del 10 es otra, otra serie. Es otra, es otra. Digamos que aquí se hizo la serie de la, de la selección con unos personajes puntuales, el Pío Valderrama, el Pino Frilla, Freddy Rincón, unos personajes, René Guita, unos personajes muy puntuales. Pero el canal Caracol decidió hacer la mamá del 10, que no estaba basada en, en, en ningún futbolista en específico, pero que sí tenía parte de, 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 de la vida de, de alguno de nuestros, de nuestros íconos en el fútbol. Correcto. Entonces, realmente, cuando, cuando empiezan a hacer el casting o cuando mi manager me dice, mira, van a hacer una serie que es de fútbol, pero es una historia realmente de una familia del Pacífico, que cuenta la tenacidad y la berraquera de las mamás. Porque, curiosamente, una gran mayoría de los futbolistas colombianos fueron sus mamás las que creyeron en ellos, fueron sus mamás las que lo llevaron al entrenamiento, las que sacrificaron días para que ellos estuviesen hoy en día donde están. En el caso de James, en el caso de Cuadrado, que son, fueron las mamás las que lo, lo sacaron adelante. Entonces, mi manager me dice, mira, necesitan un personaje. Que sea del Pacífico, específicamente del Chocó. Punto. Ahí está, ganando tú. Que baile. Punto. Mejor dicho. Que sepan a nadar. Punto. ¿Y por qué que sepan a nadar? Que haga música. ¿Por qué, por qué sepan a nadar, Jason? ¿Por qué que sepan a nadar? Se tiraban al rito. Porque, porque, porque seguramente en el libreto original, finalmente no se hizo, pero en el libreto original, la primer parte de la historia se cuenta al lado del mar. Ok. Entonces, muy seguramente, curándose en salud, dijeron, si le toca hacer una cena en mar o siena o río, pues curándose en salud. Y claro, yo venía, yo venía, yo venía de, 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 de hacer, de hacer, de hacer Pam Belé, y había hecho como, como después de Pam Belé hice la vida de Chávez, pero bueno, me estoy saltando para llegar específicamente a la Mamel Díaz, ahorita volvemos y retrocedemos. Sí, sí, sí. Y entonces yo llevo el casting y me encuentro con que han hecho casting para ese personaje 15 actores. 15 negros como nosotros. 15 negros, talentosos, bellos, y, y yo digo, bueno, yo conozco el trabajo, uno empieza a conocer el trabajo de sus colegas y uno sabe por dónde, por dónde cada quien empieza a abordar las escenas. Claro. Entonces ya lo hizo este, 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 este. Y el director de casting me dice, mira, necesitamos que seas tú. Auténtico. Entonces en mi primera escena de entrada, yo llegué al set cantando, bailando, saltándome las escenas, cogí, yo mismo reescribí la escena, le metí los todos los dichos sabidos, y por haber de mi mamá, de mi papá, de mis abuelitos. Claro. Y llegué, y en medio de la escena, mi manager me hace una señal como que. Rompiste ahí. Está muy bien, te quieren volver a ver. Y me dice, ok, puedes venir a casting mañana nuevamente. Y yo voy al día siguiente y me dice, pero es para otro personaje. Y yo digo, bueno, ok, no es para este. Era también un coprotagónico, pero era la parte antagónica de la historia. Ok. Y para ese personaje hice cinco callbacks. O sea, estuve con cinco actrices diferentes, casteando, casteando. Y al final me dice mi manager, bueno, ok, el personaje es tuyo. Yo dije, ok, voy a ser el antagónico de la historia. Me dice, no, vas a ser el personaje principal, el protagonista, el esposo de la protagonista. Que al final tiene también algo de antagónico. Pero entonces es muy curioso porque el personaje que finalmente, con el que finalmente me quedé, lo casteé una sola vez. El resto lo casteé muchas veces y bueno, aquí estamos. Y ese fue como, esa fue mi tercer serie. Mi primer protagónico, mi primer protagónico de una historia del Pacífico. Porque ya veníamos de hacer historias desde el Atlántico. Exacto. Vamos ahora a Pambelé, que yo creo que también es otro ícono de la cultura latinoamericana que sale del Caribe colombiano. ¿Cómo fue hacer la historia de Pambelé y tú hacer de Pambelé, no? Un personaje que genera pasiones y odios. Y que dijo la frase icónica, es mejor ser rico que pobre. Alberto Salcedo Ramos es un genio. Sí, el escritor. Y es el hombre que está detrás de esta maravillosa historia. Producida por 1111 Pins de Manolo Cardona. Ok. Y poder hacer parte de historias, digamos, como la de Pambelé, es saber que tiene la responsabilidad inmensa de interpretar a un ícono vivo. Sí. Y que tiene la responsabilidad de poder entender la psicología en cada momento y en cada etapa de su proceso de vida. Pambelé es un personaje que de la nada llegó a tenerlo todo y que de lo todo volvió a la nada. Entonces, es como tú te sientas a estudiar un libreto. Es como tú te sientas a decir, ok, ¿cómo vamos a abordar este tipo? Ok, ¿cómo vamos a entender que al final del día la gente sabe quién es? La gente lo conoce y que San Basilio de Palenque le debe tanto y tanto a Pambelé porque por Pambelé hubo la primera carretera pavimentada en San Basilio de Palenque y que por Pambelé hubo luz en San Basilio de Palenque. San Basilio. Entonces, hacer parte de esta historia. San Basilio de Palenque fue el primer pueblo negro libre de Colombia, ¿no? Libre. La historia, algo así es. Si es un símbolo, incluso es patrimonio cultural, ¿no? Ese municipio. Claro, los negros, los negros. Voy a apagar un poco dos novelas en las que yo tuve la oportunidad de trabajar y que va muy de la mano. Cuando yo trabajé en La Esclava Blanca. La Esclava Blanca ha contado un poco la historia de esta revelación de los negros y marrones de la esclavitud española y era una lucha constante de entender el por qué había que cambiar la historia, el por qué el negro se trenzaba para mandar mensajes, el por qué el negro bailaba de una forma, el por qué el negro tenía una cultura y una gastronomía diferente. Correcto. Y en esa historia se cuenta cómo los negros logran dar una batalla y empiezan a aislarse en sus palenques, empiezan a aislarse, empiezan a ser como pequeños focos de hasta lograr un solo palenque, un solo lugar donde se vuelve su refugio, su resguardo, ahí empieza una revolución. San Basilio de Palenque es eso. Es como los negros empiezan a decir nosotros tenemos en nuestra mano la responsabilidad de cambiar. Nosotros tenemos en nuestra mano responsabilidades de ser parte de la historia. Y cuando empieza esta revolución, y se llega a San Basilio de Palenque con un dialecto diferente, con una cultura diferente, con una gastronomía diferente, con unos sonidos diferentes, entonces se empieza a ganar un respeto y se empieza a marcar en la historia de Colombia un lugar icónico que aún hoy en día existe y que aún hoy en día en gran parte está su tradición y está su cultura y está su dialecto. Entonces de esa tierra nace Antonio Cervantes, de esa tierra sale este muchacho descalzo. Antonio Cervantes Reyes. De esta historia sale este muchacho descalzo a luchar por un mejor mañana, a luchar por un mejor sueño. Y hay una... Entre muchas cosas memorables que tiene Pambelé, cuando él empieza su proceso de ascenso, cuando se va a Venezuela, porque su vida la hizo en Venezuela, y cuando él logra ser campeón mundial, que logró ese sueño, que logró ser esa persona por la que él tanto luchó y a la que tanto se enfrentó, es algo que queda marcado para la historia de cualquier persona que se vea el libro o que vea la historia de Pambelé. Sí. Es decir, aquí faltó educación, aquí faltó alguien que lo guiara, aquí faltó alguien que le dijera, ok, lograste tu sueño, ahora qué hacemos. Bueno, esa es la misión también de los padres, ayudar a que esos hijos talentosos estén ahí, pero eso le faltó a Pambelé. Unos padres, pues imagínate allá en San Bacilo de Palenque, no se le podía pedir más, lo que la gente vivía era para comer, y esa era la cotidianidad, no había más. Pero sin lugar a dudas... Un papá ausente. Total. Un papá ausente, y una mamá luchando con unos pelados a cuestas. Pambelé, para mí, es el deportista más importante que ha tenido Colombia, y creo que va a ser el deportista más importante por décadas. Ahora volviendo a Jason, el actor, ya que hablamos de todos los personajes que has hecho, de todos los personajes que tú has hecho en esa carrera ya larga, porque ya son muchos años, digamos que Pambelé fue el que más llenó, más te retó como actor, y más orgullo te dio de hacer. Bueno, yo tengo varios personajes interesantes. Pambelé, en la vida de Pambelé, he sido alguno de los personajes que más te enseñan. Florentino es un personaje, el de la mamá del 10, es un personaje que te cambia la vida, porque digamos que en Colombia Pambelé tuvo un boom, sí, pero la mamá del 10 sobrepasó ese boom. Porque es más humana. Más inspiradora. Exactamente. Y personajes que a mí me hallan, digamos que no fue una participación muy extensa, pero personajes que yo diga, guau, qué duro fue interpretar esto, fue un personaje que interpreté en la vida de Hugo Chávez, el comandante. ¿Cómo fue ese? ¿Cuál fue que hiciste? Un personaje que se llamaba Jorge Muñoz, y es un personaje que cuenta una historia muy cruda también de Venezuela. A mí en suerte me han tocado personajes que vienen de lugares muy humildes y que van en un proceso de ascenso. Jorge Muñoz viene de una zona que se llama Katia, en Venezuela. Sí. Extremadamente humilde. Es un tipo que, como puede, logra entrar a la universidad, lucha por su estudio, logra estudiar, empieza a trabajar en la empresa de petróleo de Venezuela, logra construir una familia, logra tener un hijo, y por esas cosas extrañas de la vida, cuando lo tiene todo, igual que Pam Belé, lo despiden por televisión, que es un caso de la vida real. ¿Lo despiden de la petrolera venezolana? Lo despiden de la petrolera por televisión, que es un caso de la vida real. Esto también está basado en otro libro, que es de Moisés Naí. Ok. Y en ese entonces, mi compañera de mi esposa en la serie, mi partner era Natalia Reyes, que protagonizó Terminator. Y cuando empezamos a leer los libritos con Natalia, decíamos, pero qué fuerte. ¿Me entiendes? Qué fuerte que esto es la vida misma, y es ponerse en los zapatos de cada venezolano que le tocó salir de su tierra. Exacto. Por X o Y motivo. Entonces, he tenido personajes que han sido de una carga emocional muy fuerte, pero este tipo lo tuvo todo a pulso y lo despiden por televisión. Y no obstante eso, él siendo chavista, lo despiden por televisión y su esposa se va a una manifestación y la matan en la manifestación en una plaza pública en Venezuela. También. Entonces, yo empiezo a leer los libretos y es pa, pa, y leo y empiezo a llorar. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo me caro? ¿Qué más le puede pasar a este tipo? Óyeme, Jason, qué bueno escuchar a los actores que dicen todas esas cosas, que se han sentido a gusto con lo que han hecho en su carrera. Yo te quiero felicitar, por eso es un honor para mí que estés conmigo. Ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero que en estos últimos minutos que nos quedan, me cuentes qué viene para Jason Jay como actor y como cantante, como ese artista completo que eres. Cuéntame. Bueno, como actor estamos a punto de estrenar una serie que se llama Mil Colmillos, es la primera serie de HBO hecha en Colombia, porque tengo la fortuna de ser parte del elenco protagónico, un personaje que se llama Miguel Ángel Jackson, que es totalmente opuesto a todo lo que he hecho, a todo lo que le he contado, que a pesar que es un personaje muy humano, es un personaje que está inmerso en la guerra, es una historia de militares que tiene suspenso, cosas de terror y por supuesto de acción. Eso se estrena en la pantalla de HBO Latinoamérica en septiembre y adicionalmente a eso venimos con música, acabamos de estrenar una canción que se llama Los Superes, junto a Jessica el Perseverante. A final de mes lanzamos otra canción que se llama Se Formó, Junta a Jota Mendoza y Dragón Rojo. Aquí estamos en el espacio donde hago música que ya el próximo mes va a ser un estudio mucho más grande, para invitar a todos los colegas a que hagan música ya y estamos contentos de poder retomar nuevamente después de este receso obligado para el que ningún ser humano, por lo menos de nuestra generación, de tu generación para acá y nuestra generación, estaba preparada. Así es. Entonces estamos retomando, dedicado también a mi empresa de eventos y que se llama Salud Producciones. Entonces, muy ocupado, muy contento de poder retomar, de hacer música, de volver a la televisión con una serie muy bonita y de acción como es Mil Colmillos y bueno, contento también de estar aquí, Carol, saludando y agradeciéndote por este bonito espacio y bueno, también saludamos ahí a Daniela, que es una gente de prensa maravillosa. Total, mira, ¿cómo te sigue la gente en redes, Jason? ¿Cómo te sigue? Todas mis redes son arroba Jason Jig, pero Jason Jig es un nombre muy extraño de escribir, entonces, o lo pones en Google y Google te lo corrige, o escribes El Rey de la Gozadera, El Rey de la Gozadera y ahí aparece otro. En el Instagram salía así, El Rey de la Gozadera, además de Jason Jig. Yo te digo Jason Jig, es que me gusta más decirte Jig, pero es Jason Jig. Jason Jig, de la República, como digo yo siempre, de la República independiente del Chocó. Corazón bello, te mando un fuerte abrazo, eres un morenazo, querido, encantador, además es súper guapo, todas las chicas, tú sabes, que suspiran por ti y quisieran tener presión. Bueno, así que Dios te guarde, Jason, que te sigan en las redes, que sigan todo tu trabajo, todas las series que has hecho, tu música y que vengan muchos éxitos más para ti. Eres un ejemplo de superación, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo para toda la gente de la República Dominicana y para toda la gente que está viendo este programa en América Latina. Muchas gracias.